Extra Quiero bailar contigo para olvidar las penas Abrazadito a tu cintura de sirena Y hacer figuras hasta que se acabe el tema Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana Yo Carlos Espinoza, tu maravilloso Es más, yo soy Daniel y pude decirle Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, se lo pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con coche y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan Bailando, en un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con coche y dirán que es así Bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante Bailemos, que la vida se va en solo un instante Quiero yo ser José Perrante y que tú seas mi alena Yo vengo siendo Ronald y tú vuelva tal vez Es más, yo soy Alex y tú mi vecino Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, se lo pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con coche y dirán que es así Bailemos, ven que las penas se olvidan Bailando, en un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con coche y dirán que es así Yo no soy tu Pablo Viches, mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos al compás de este requinto Esta noche completa, princesa, te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, se lo pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con coche y dirán que es así Bailemos, yo no soy Daniel, mucho menos Frank Santos Ni Jorge que ni ataca, ni el tigre del mambo, ni Carlos Espinosa Hoy, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar No sé quién Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos ahora Ay Dios Dímelo chiquito Yes Tradicional style Esta canción va para todos los bailarinos del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Esta canción también es tuya Grupo Ixta Vamos a querer